El rebrote de COVID-19 ha golpeado la racha de recuperación que había tenido el sector comercio, según cifras de cámaras empresariales. Obviamente es una cadena y todo también se viene abajo, pero principalmente esos sectores, todo lo que es restaurante, la gente está comiendo en su casa o pide, pero ahí es donde principalmente se ha visto la disminución. ¿Ha habido despidos por esta situación, doña Carmen, que hacen las empresas para tratar de mitigar? No, fíjate que despidos no, porque realmente acordate que primero yo creo que hay una, de parte del sector empresarial y del comercio, de mantener a los colaboradores porque ya han habido curvas donde ya hubo una gama de despidos, o sea, de lo que venimos, ¿verdad? De la crisis económica y vos sabés, despedir a alguien en una crisis, más en una crisis sanitaria, después también capacitar, primero por un tema humano, segundo capacitar a un colaborador que vos despedís o que tenés a alguien que lo tenés de año o que tenés a alguien realmente, porque esto va a pasar, pero va a pasar más rápido si colaboramos todos. La dirigente anunció estrategias de apoyo para las empresas vinculadas al comercio, en medio de las dificultades que atraviesa la economía en general. Es una comunidad de negocios donde Nexo, que es una plataforma digital, ya todos nuestros socios estamos interconectados y eso te va a servir el socio de un marketplace, te sirve de una interconexión donde puedes comprar y vender, donde puedes hacer negocios entre los mismos socios, también puede ser, no solamente para el socio, alguien que no sea socio también puede, por un fee, pagar, porque ya tenemos una plataforma también de pago con los bancos, podemos hacer, podemos hacer, digamos, podemos tener así un evento, hacerlo a través de Nexo, entonces tener un evento virtual donde invitamos a la comunidad ahorita, ya pronto, porque vos sabes que la cámara pronto va a estar de aniversario, el 12 de octubre, entonces vamos a empezar a finales de este mes a través de la plataforma Nexo, vamos a hacer unas conferencias con unas mujeres de primera. Marcos Medina, Noticias 12.